Los tiempos han cambiado mucho. Hace años quizá la necesidad real de reforma o de renovación venía dada porque el mueble ya no aguantaba y porque la imagen era obsoleta llevada al extremo. Desde hace unos años y con el que yo siempre defino como el concepto Zara, yo creo que la moda ha entrado mucho más en el interiorismo hotelero, que es un poco peculiar, que antes no se producía y estamos en un momento de tendencias. Entonces al final el hotelero detecta que su proyecto, que su hotel está caducado en numerables ocasiones porque el turoperador le obliga. ¿Qué ocurre? Que termina no quedándole más remedio que renovar por una cuestión de posicionamiento. Como estamos en esta situación de moda y de diseño volátil y de una duración muy corta en el tiempo, la renovación tiene que ser continuada si no y de una duración muy corta en el tiempo.